Buenas tardes, bienvenidos a todos. En el día de hoy nos encontramos para una entrevista en profundidad con una arquitecta de la casa que tiene muchísima trayectoria para contar y muchísimos logros. En el día de hoy estamos con Carolina Huffman, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estás, Caro? Muchas gracias, muy bien, muy contenta una vez más de que la casa me invite, así que feliz. Y nosotros muy felices de que estés hoy acá, Caro siempre ha estado en contacto con su alma mater. Y esto, discúpenme, pero lo tengo que leer porque es digno de sí, pero lo voy a presentar. Ella es arquitecta recibida de la Universidad de Palermo, se dedica al urbanismo y es especializada en caminabilidad. Tiene magíster del Laboratorio de Vivienda del siglo XXI, lo que es la Universidad Politécnica de Cataluña. Fundó lo que es Urbanismo Vivo en el 2012, un equipo que busca a través de su proyecto la conexión entre la ciudadanía y el lugar donde habita, promoviendo una ciudad más amable, activa y humanizada. Es cofundadora de Ciudades Comunes, fue docente universitaria en urbanismo desde el 2012 hasta el 2022 en la Universidad de Buenos Aires, Universidad de Itela, Universidad de Palermo y la Universidad Austral. Trabajó en la Secretaría de Transporte en Intervenciones Teatonales desde el 2003 al 2016 y en el 2022 fue homenajeada por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo con el gran reconocimiento de talento y orgullo. Discúlpenme que lo leo, pero es digno de ser leído. Caro, para comenzar con esta hermosa trayectoria y todo el enriquecimiento que tenés desde tu profesión y también como persona dedicada al hábitat y a cómo nosotros entendemos la ciudad, la habitamos, cómo podemos estar mejor. Contame cómo empezó el primer amor por la arquitectura y cómo se fue dando este camino volcado más hacia el urbanismo. Bueno, yo creo que como primer amor fue como todos los amores, por lo menos mis amores. Fue bastante sorpresivo, muy inesperado y muy poco buscado realmente. Yo me había anotado en la Universidad de Palermo, me iba a anotar en diseño de interiores, porque me parecía que iba por ahí. Tenía 18 años, mucha proyección sobre el resto de mi vida no tenía. Y pensé que por ahí iba por ahí. Y cuando llegué a inscribirme, la universidad me dijo que había como una especie de promo, que si hacías los primeros dos años de arquitectura y después te cambiabas y hacías los dos años de diseño de interiores que te faltaban, podías recibirte diseño de interiores, pero tenías como un bagaje de arquitectura, como una base en arquitectura que podía ser más interesante. Me pareció espectacular, mucho más completo. Y todo dije, de una, o sea, son la misma cantidad de años y puedo arrancar con una base. Y empecé arquitectura, hice los primeros dos años y me olvidé de la promo. Me olvidé que me había anotado en arquitectura por una promo, me olvidé por completo. Me enamoré de arquitectura absolutamente sin eso, como ciega de amor, no sé cómo decirlo. De amor y también como, no sé, quienes hemos estudiado arquitectura, lo que nos pasa un poco, ¿no? Como ese síndrome de Estocolmo, ese sacrificio, ese disfrute, ese sin dormir que también puede haber sido por la falta de sueño, que me olvidé, que no había otras cosas en el mundo. Como pudo haber sido la sumatoria de muchas cosas, no descartemos nada. Pero hubo algo ahí, como en la mirada integral de las cosas, en las múltiples formas de salidas laborales o de formas de expresión de la arquitectura y de encontrar la arquitectura en múltiples, eso como formatos, espacios, dinámicas, que me pareció que iba por ahí, como que me abría un lugar, una posibilidad, que dentro de cómo soy yo también, porque también hay que reconocer, que no la tenía clarísima y que no decía, sé que va por ahí, me parecía, y que soy muy curiosa también, y que muchas cosas me dan mucha intriga y que no me gusta quedarme en una cosa y cerrarme, sino que para mí la magia está en abrir y sin sentido abrir y está bien, y me parecía que eso me lo habilitaba. Y el urbanismo, que me fui desformando hacia el urbanismo, porque la carrera no me dio, la carrera de grado por lo menos, en la universidad estaba muy dedicada a la arquitectura, en ese momento el urbanismo se estudiaba mucho más desde autores, hombres, blancos, con una mirada muy puesta en lo que había sido el recorrido del modernismo, como empezando a cuestionar algunas cosas, pero realmente el foco estaba ahí, y a mí me había agarrado mucho odio por el urbanismo, porque me parecía que tenías que ser un soberbio, primero tenías que ser hombre, y segundo que tenías que ser un soberbio para decir cómo se hacía la ciudad. Y me dio mucho rechazo. Y al año de recibida me fui a Barcelona a estudiar una maestría que se llamó Master Laboratorio de la Vivienda del Siglo XXI, yo pensé que estaba enfocado en la vivienda, estaba enfocado en la vivienda, pero con una comprensión sobre la vivienda, en donde se entendía la vivienda como en contexto, no hay una vivienda aislada en el mundo, no hay un prototipo que lo podés recortar así, que existe desde la arquitectura y nada más, sino que todo tiene un contexto, todo tiene una dinámica urbana o rural o semi-rural, lo que fuese, todo tiene un contexto, y entonces tiene una razón de ser, que es que la gente, y a partir de entender que la gente iba armando este hábitat, y que la vivienda era hábitat, entonces que todo lo que rodea la vivienda es hábitat, y que entonces los humanos necesitábamos un hábitat, me pareció súper interesante empezar a entenderlo, como desde este cambio de mirada, la voy a citar quizás, la primera vez va a ser ahora, y después la cité siete veces más, pero a ver que la codirectora del máster sea Zayda Mushi, que a todo esto fue la razón por la que yo conocí este máster, fue la razón por la que elegí este máster, yo era muy fan de ella, una cosa que me dijo, voy a mezclar todo, pero es la pregunta inicial, puedo hacerlo, mi cuñado, que es muy muy sabio, me dijo una vez, no elijas, no elijas qué querés estudiar, si no elegí quién querés que te enseñe, y me pareció de las cosas más maravillosas del mundo, en un momento en donde ignoraba absolutamente quién quería, me pareció que me había perdido más de lo que me había ayudado, me pareció que no me había dicho nada, y que bueno, entonces nunca iba a estudiar nada, porque no sabía, y de repente la conocí a Zayda, y de repente supe que era por ahí, y me fui a estudiar esta maestría, y me cambió eso, la mirada, me hizo conocer a Jane Jacobs, como, ella digo, no como en toda la maestría, pero digo como, mirar las ciudades de un lugar, de un hábitat más completo para las personas, entonces el foco estaba puesto en las personas, el foco no estaba puesto en las arquitectes, sino que estaba puesto en cómo se hace esto de forma colectiva, y me pareció súper interesante, poder ser parte de la creación, de la mejora, de la mejora del hábitat en el que vivimos, y poder entenderlo, desde todos los lugares que se los pueda entender, y hay tanto, si la arquitectura era completa, y diversa, la ciudad es como directamente magia, así que, la verdad que es muy interesante, cómo fuiste encontrando esta beta, y cómo lo lográs relacionar, con algo tan, tan genuino que tiene la arquitectura, o el ser de la profesión, de justamente, hacer, en pos de la dignidad de habitar, cómo muchas veces se lo olvida, y pocas veces se lo pone a pensar, de hecho como objetivo, vos nombraste algo muy interesante, respecto a cómo ha ido cambiando, o cómo nuevos contenidos han introduciendo, que vos me dijiste, cuando yo terminé la carrera, me quedé con poco en relación al urbanismo, era mucho arquitectura, y mucho en esa escala, para que nos entendamos, y encontrar lo otro, y analizarlo, es decir, bueno estamos pensando en las personas, este juego extraordinario, que es así como vos lo definiste, nada es exente de otra cosa, es esa hermosa articulación, entre todos esos objetos, que están abajo del sol, que al mismo tiempo, están en diálogo con nosotros, que hablan tanto, de cómo ayudamos a esa población a vivir, y cómo esa población elige vivir, algo tan maravilloso, como decir, bueno les enseñamos, cómo vivir, e interpretamos cómo vivir, cómo quieren vivir, eso es asombroso, y me pareció muy maravilloso, este traspaso que has tenido, de intereses a lo largo de las escalas, empezaste con una escala, diciendo, bueno yo iba a hacer estos años, y voy a seguir diseño de interiores, y te fuiste a lo más grande, dentro de la arquitectura, el urbanismo y la ciudad, o sea, pasaste de la imagen, del detalle, a verlo todo en macro, increíble, ahora, porque también habla de justamente, esto que dijiste, qué hermosa frase, son los maestros, cuando fuiste consciente de eso, dijiste, espera, no es dónde, sino con quién, de la mano de quién, con cómo lo tengo, eso es maravilloso, y también es muy merecedor, muy merecedor, perdón, el crecimiento de la palabra urbanismo, en el último tiempo de la arquitectura, más espacio, más lugar, hoy en día, la universidad cuenta con un último año, por ejemplo, que dedican el tema al urbanismo, antes que, recordar diferentes escalas, maravillosa la verdad, claro que lindo, cómo has recorrido todas esas escalas, quiero que me cuentes, hablando de esta hermosa palabra urbanismo, que tanto te representa también, cómo nació Urbanismo Vivo, Urbanismo Vivo, quiero que toda la gente que esté acá, que si quiere hacer preguntas, voy a habilitar yo, si quiere hacer preguntas, por favor, escriban en el chat, porque nosotras dos charlamos, y vamos a estar charlando, y yo me voy a hacer preguntas, y yo voy a contestar, acá hablando, pero si tienen ganas de hacer alguna pregunta, un comentario, pero recontra bien recibido, y súper bien venido, por favor, Urbanismo Vivo, ¿cómo empezó? me preguntaste, Urbanismo Vivo, también empezó con una serie muy errática, yo no sé, yo no vengo a plantear certezas, o sea, digo, a mí me parece que hay algo, es que a mí me parece que hay algo, bueno, no sé, de haber gente que sí la tiene como clara, y con objetivos, y yo me fui manejando quizás desde un lugar como de mucha intuición, de mucho, eso, de mucha curiosidad, de mucha prueba y error también, y de mucho reconocimiento del disfrute, entonces donde disfrutaba, sentía que iba por ahí, entonces iba más por ahí, por suerte, como por suerte tuviera esta posibilidad, pero Urbanismo Vivo arrancó, de hecho, Urbanismo Vivo arranca como Urbanismo 1, Urbanismo 2, que era una página de Facebook, y en una página de Facebook, quedé una materia en la UP, con Guillermo Otella, que se llamaba Urbanismo 2, y ahí empecé a, ahí empecé a dar urbanismo, ahí empecé a, mis primeros pasos en el urbanismo, yo no trabajaba en gobierno, todavía venía trabajando en arquitectura, quería mutar hacia el urbanismo, había hecho la tesis, me había recibido el máster, y tenía muchas ganas, pero claro, todavía no estaba, no había arrancado, y empecé a dar clases con Guille, y armé una página de Facebook, y entonces ahí ponía noticias todo el tiempo, todo el tiempo, y de novedades, y de cosas muy, como un urbanismo muy humanizado, como con una mirada muy puesta, eso, en las personas, y al año siguiente, nos cambian a Urbanismo 1, y de repente nos estaba siguiendo muchísima gente, más allá de nuestros estudiantes, en Facebook, nos había empezado a seguir mucha, mucha gente, entonces un año y medio después, le digo, mirá, me parece que no da a cambiar a Urbanismo 1, ahora solo porque nos llamamos Urbanismo 1, porque la gente acá de Urbanismo 2, y sobre todo, como que lo vengo manejando yo, te jode que me, me pongo urbanismo, o sea, como, lo pongo urbanismo vivo, porque en realidad va del 2 al 1, entonces está como vivo, urbanismo vivo, y ahí empezó a llenarse de gente, llenarse de gente, urbanismo vivo quedó, y ella me dijo, esto es tuyo, a mí no me interesa, como, la página de Facebook no es un tema mío, lo venís manejando vos, perfecto, y de repente Urbanismo Vivo, empezó a cobrar más fuerza, yo empecé con proyectos muy chiquititos, digo, como las caminatas, empezó con caminatas, y de repente empecé a conocer gente que también se quería, o se dedicaba al urbanismo, se quería dedicar al urbanismo, o se dedicaba, quizás más en gobierno, yo ya ahí trabajaba en gobierno, creo que ya había renunciado a gobierno, y conozco a lo que es mis actuales socias, que nos conocemos a través de Civic Wise, que es como una organización de gente que tiene diferentes proyectos, y de forma colaborativa va sumando el proyecto, qué sé yo, y de repente nos invitan a participar de Plaza Clemente, no sé si conocen Plaza Clemente, es un proyecto que se hizo a través de una lucha vecinal muy larga, que finalmente se logró hacer una plaza en colegiales, nosotros hicimos el acompañamiento participativo de estos vecinos y vecinas, para que pudiesen establecer cuál era el diseño de lo que querían, y a partir de trabajar con ellas, nos copamos, trabajando juntas, empezamos a armar proyectos, y desde el 2017, que trabajamos juntas, en Urbanismo Vivo, con proyectos cada vez más lindos, con proyectos cada vez más integrales, con proyectos cada vez más importantes, muy variados, todas estamos especializadas en diferentes, valga la redundancia, especializaciones, entonces desde ahí el aporte tan como particular en cada proyecto, y cada proyecto lo armamos con diferentes personas que se van sumando, a Urbanismo Vivo para esos proyectos específicos, así que como bueno, de repente Urbanismo Vivo pasó a ser este equipo de gente, que trabajamos en proyectos de placemaking, que trabajamos en proyectos de participación ciudadana, intervenciones urbanas, de activaciones, de eventos culturales, de proyectos culturales, eso es como también muy variado, por suerte, para que no nos aburramos, y eso, como tratar de encarar el urbanismo, desde un lugar no gubernamental, a partir de los recursos y los aportes que se pueda tener desde una organización no gubernamental, una ONG, de eso. Increíble, qué buen espacio, qué fortuna que hayan podido lograrlo, y también, qué gran título le diste de Urbanismo Vivo, que le terminaste dando vida, literalmente tomó vida, cobró vida, se levantó, y ahí anda. Voy a colar una preguntita, de una de las participantes de María Laura, que te pregunta, ¿qué es, o qué consiste, el urbanismo humanizado? El urbanismo humanizado es hermoso, el urbanismo humanizado es como, por lo menos hasta ahora, de todas las versiones de los urbanismos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, es el más potable, vamos a llamarle, tiene que ver, el urbanismo humanizado, como bien habla su segunda palabra, está focalizado en los humanos, y tiene que ver con poder responder, como dar respuesta, desde los proyectos urbanos, a necesidades y deseos, que tengan las personas, sobre los lugares, como sobre el espacio público, sobre la vivienda, digo, como poder pensar, el conjunto de personas, que habitan estos lugares, como los referentes, a trabajar, de forma quizás, directa o indirecta, porque puede ser una participación, un involucramiento directo, con talleres, con asambleas, con mesas de trabajo, digo, como desde un lugar como muy directo, de involucramiento, o puede llegar a ser desde un lugar quizás, más indirecto, que puede ser a partir de la observación, que puede ser a partir de conteos, que puede ser a partir de monitoreos, que puede ser, como desde un lugar como más pasivo de esta gente, pero simplemente habitando el mundo, que den información sobre los deseos y necesidades de estos espacios. Entonces, lo que hace la aparición del urbanismo humanizado, es romper con la forma, con la que se hacía el urbanismo quizás antes, que era desde la toma de decisiones de los técnicos y técnicas, normalmente eran técnicos varones, desde los técnicos, desde la oficina, bajando línea, de cómo debía ser la ciudad, lo que propone el urbanismo humanizado, es que sea mucho más territorial, que sea mucho más sensible, y que sea mucho más de involucrar a las comunidades, y de forma colectiva. Lo que hace es mucho más complejo, pero al mismo tiempo es mucho más interesante, mucho más integrador, mucho más inclusivo, y a lo largo mucho más sustentable, porque realmente al involucrar a estas personas y dar respuesta a sus deseos y sus necesidades, las comunidades realmente lo incorporan como propios, no es un ovni que les cae con una decisión, que vaya a saber de dónde es, como lo ha sido muchas de las respuestas de vivienda social que se han dado, por ejemplo, en la dictadura militar, con los conjuntos de vivienda, de esos monoblocks gigantes, a diferencia de quizás lo que se está haciendo ahora con la integración de las villas en la ciudad, o sea, no como ellas convirtiéndolas o incluyéndolas a los barrios, y denominándolas barrios. Entonces, como esa transformación, ese foco al aproximarse al territorio, que cambia por completo el resultado, eso es como lo más sensible de este urbanismo. Hermoso. María Laura, gracias por la pregunta, excelente pregunta, ha sido de gran disparador para empezar a destragmentar estos tipos de urbanismo, y es inevitable pensar que tu forma justamente de pensar, de propagar y de fomentar el urbanismo humanizado, que la verdad me pareció muy oportuna la pregunta. Sé que uno cuando habla de urbanismo, piensa que va como un vuelo de pájaro, ¿no? Como que pasa por la ciudad vuelo de pájaro. Escucharte habla de un urbanismo totalmente terrenal. Y acá hay una palabra que hace un rato la leí, que me pareció maravillosa, caminabilidad, que hace también a esto. Contame sobre este término, y contame cómo es justamente hacer urbanismo, algo tan macro, desde algo micro, que es la escala de caminar la ciudad, algo tan sagrado como caminar e interpretar la ciudad. ¿Cómo es este proceso? Para mí hay algo interesante de pensar que las ciudades se han hecho tan macro porque en realidad se han complejizado a partir de la expansión del territorio. Como el no pensar en justamente esta escala humana, no pensar en la diaria de estas personas que se tienen que mover, que se tienen que desplazar, pensar en lógicas de mercado que nos exceden, entonces que esto queda librado al desarrollo y la expansión territorial indiscriminada, claro, termina dando estas ciudades inmensas que si no se piensan en términos macro, son como inabarcables, porque no te vas a poner a pensar en la escala peatonal si querés resolver toda una ciudad. Y en realidad quizás, un poco sí, quizás la respuesta está en eso, quizás la respuesta está en todas las personas a escala humana, a escala peatonal, porque finalmente la gran mayoría de las personas camina, la gran mayoría de las personas tiene una conexión con la ciudad a pie, desde la movilidad más concreta, como del desplazamiento, a la economía, o sea, hay una frase para mí muy hermosa que es, la billetera la lleva al bolsillo de la persona, no los autos. Entonces, pensar que, a menos que seas un automac, nadie va a entrar con un auto a comprarte nada, como la economía, sobre todo la economía local, no funciona a través del auto, sí funciona a través de los y las peatones, entonces me parece que hay algo, o sea, como digo, hay una lógica, y ahora está muy de moda, o sea, ahora de la transición de, o de una de las versiones, esas ramificaciones del urbanismo humanizado, estamos llegando a el titular de lo que es ahora, el nuevo titular de moda, que es la ciudad de los 15 minutos, y la ciudad de los 15 minutos, habla desde una escala como peatonal, también habla de una escala, como no estamos pensando en la utopía de una ciudad de 15 minutos, y después el vacío existencial, estamos pensando en módulos, como se está pensando en módulos urbanos, que respondan a lógicas barriales, donde el hábitat de la persona, todas sus necesidades y deseos de desarrollo personal, puedan estar resueltas en 15 minutos, en un radio de 15 minutos, y lo que no, bueno, tengo una lógica de conexión con este radio, o sea, como con esto, y hay algo como, como que, eso, como insisto, la, tiene muchas aristas, la caminabilidad, como, como, como forma de aproximarse a la ciudad, por un lado está la movilidad, más lógica, que, de vuelta, te trasladás de un punto a otro, es nuestra forma de movernos, prioritariamente, y la gran mayoría de las personas, que podemos caminar, caminamos, desde que nos levantamos de la cama, como desplazamiento, entonces, para movernos, o para la intermodalidad, entre medios de transporte, el caminar, es clave, entonces, por un lado, el desplazamiento, por otro lado, en términos económicos, en cuanto a las ciudades, donde más se camina, tiene que, digo, como hay un índice de caminabilidad, que excede, como que se va un poquito más, que simplemente el hecho de caminar, no es simplemente trasladarse la caminabilidad, la caminabilidad, tiene que ver con una mirada integral, sobre la ciudad, que tiene que ver con, que sea agradable, y más favorable caminar, ¿por qué? Porque vas resolviendo cosas, mientras caminas, porque no solo te trasladás, sino que a lo largo, vas comprando cosas, de tu cotidiana, esto involucra también, una línea de pensamiento, muy distinta, a quizás hace, 20 años, que comprábamos en el supermercado, la compra mensual, hoy las compras, se hacen mucho más cotidiano, porque también se favorece, la frescura de las cosas, entonces la idea de poder resolver, en el día a día, también la cuestión económica, ni hablar, pero bueno, digo, no solamente en Argentina, el índice de caminabilidad, que favorece la economía, pero que bueno, a medida que, se permite la libertad del caminar, también, la libertad del caminar, habla de seguridad en las ciudades, la seguridad en las ciudades, como del desplazamiento, habla de una ciudad cuidadora, habla de una ciudad inclusiva, accesible, segura, entonces, al hablar de todos estos indicadores, de poder caminar, también estamos hablando del conjunto de la ciudad, digo, está Jane Jacobs, que habla, que si no la han escuchado, les pido por favor, Jane Jacobs, pero me la van a, el mejor, si algo de todo esto, si algo de todo esto, les está permeando, se sienten que, que está bueno, bueno, sigan escuchándome, pero después de escucharme, porque no se van a ir ahora, pero después de escucharme, claro, vayan a leerla, a Jane Jacobs, que en 1960, escribe el de los libros más vigentes en urbanismo, a la fecha, que se llama, Muerte y Vida en las Grandes Ciudades, un librazo, que si te gusta algo en las ciudades, aún sea viajar, es un librazo, porque mirás la ciudad de una forma distinta, a partir de ahí, entendés la ciudad de una forma distinta, entendés las dinámicas sociales, lo que, lo que te permite, el, la seguridad social, el vínculo, el diálogo, entre personas, y bueno, justamente, la caminabilidad, es un, es un gran indicador de esto, que después, volvemos, el mercado hace estragos con esto, porque el mercado, toma el índice de caminabilidad, y, digo, gentrificación, o sea, los barrios, de mejor caminabilidad, o de mayor índice de caminabilidad, normalmente son los más caros, porque son los más seguros, porque son los más agradables, porque son los más, bueno, son los mejores, pero, pero, saliendo de lo feo, de la economía, o de la economía, ¿no? como de la línea del mercado expulsiva, hay algo del poder pensar, el caminar, como este gran indicador, de salud urbana, y no solo salud física, salud mental, salud comunitaria, salud colectiva, salud económica, que es súper interesante, y bueno, y además nos movemos, ¿no? tenemos esa necesidad, la verdad que, el, escucharte, contarlo, explicarlo, abre tantas aristas de pensamiento, en relación a, a cómo entendemos la ciudad, o cómo la vemos, y también qué tanto impacta en nosotros, ¿no? porque ese es el fin, último, el impacto, cómo se siente, cómo lo viven, cómo lo transitan, ¿no? y justo es una ciudad que tiene, muchas aristas para discutir, entre esa mixtura cultural que tiene, que tiene esa cosa mágica de, de haces un par de cuadras, haces un contexto, doblaste en otro lado, es otro contexto, esto tiene esa mixtura, y algo que entiendo para todos, deberá presentar cierto estrés, en los medios de transporte, tenemos una ciudad totalmente, ¿cómo se llama? yo opino, estoy abriendo debate, Caro, porque quiero escuchar también tu opinión, de relación, ya que hemos sido partícipes de, de la ciudad, ¿cómo nos impacta, no? No sé, en tu caso, si vos sos de acá, de Buenos Aires, o si viniste a estudiar del interior, o algo por el estilo, para que viniste del interior, es un impacto muy grande, y aparte, el movimiento, la velocidad que tiene, está todo el tiempo, con información, de tránsito, de lugar, es como, en una cuadra en Buenos Aires, pueden pasar un montón de cosas, y tener muchas situaciones, al mismo tiempo, ¿cómo ha visto tu mirada, humanizada, a la ciudad de Buenos Aires? Si tuvieras que hacerle así, una crítica. Una, una. Estás hablando, con una fan, de Buenos Aires, o sea, yo, soy muy, muy fan de Buenos Aires, es para mí, de las ciudades más lindas del mundo, por lejos, yo soy de Buenos Aires, soy Nick, de Buenos Aires, nacida y criada, nadie está orgulloso, de ser Nick, de Buenos Aires, no lo estamos, nos pasa, pero, es de las ciudades más complejas, es de las ciudades más grandes, del mundo, sin, sin orgullo, digo, como, sin, sin que esto sea algo, para estar orgullosos, o sea, orgullosas, es una ciudad que, que, se ha ido en límites territoriales, como mucho, que, que el contraste, de, tanto de territorio, como, y, como de población, a nivel mundial, pero a nivel país, es, como abismal, o sea, a nivel país, es, es un cuarto, de la población de Argentina, vive, en, en el AMBA, o sea, como, en el área metropolitana, de la ciudad de Buenos Aires, o sea, de la ciudad de Buenos Aires, no, en el área metropolitana de Buenos Aires, entonces, hay, hay algo, como, muy sobrescalado, de esta ciudad, y hay algo, de, de esto que decías, no, como de, la diversidad más absoluta, de esta ciudad, eh, que, que también, hay que, hay que, encontrarle, como, su lógica, eh, su belleza, su amor, eh, su funcionamiento, eh, no es lo mismo el norte y el sur, no lo fue nunca, y no lo seguiré haciendo, eh, jamás, como, en la ciudad de Buenos Aires, que es, eh, como que funciona con una lógica, aparte de lo que es, de vuelta, el área metropolitana, que funciona, a través de municipios, de, de mucho contraste, muy distintos, eh, con zonas muy distintas entre ellas, eh, con, con, con zonas de muchísima, eh, precariedad, y, y, y muchísimo abandono, eh, por, por años, eh, digo, abandono de, 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 de acompañamiento a lo que la población, eh, ha resuelto, realmente, como sus necesidades, eh, me parece que, que a partir de ahí, hay, hay eso, ¿no? Como hay mucho contraste, hay, hay, hay un territorio inmenso, claramente, o sea, no sé si alguien, eh, conocerá, todo, es muy difícil conocerlo todo, yo, llevo muchos, muchos años de vida, conocerlo todo, mucho más en profundidad, digo, es, es mucho, es mucha, es mucha data, es mucha info, eh, podrán conocer aspectos, es, es muy complejo, eh, me parece que ahí, hay, eso, tenemos también una, digo, de la, de la lógica de contrastes y desconexiones, me parece que ahí está como de los mayores desafíos que tiene esta ciudad, el contraste, el, 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 el pensar en lógicas distintas, la ciudad, que el área metropolitana, eh, es, es, es algo que es un desafío en sí mismo, el, el compartimentarlo como todo tanto, eh, es complejo, el tener semejante contraste de desarrollo urbano en el sur y en el norte, en el oeste, digo, como se van enfrentando desafíos que no, no se los ha encarado a lo largo de la historia, eh, de la misma manera, de forma equitativa, y también hemos tenido como momentos íconos en, en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestra historia de, de ciudad, que, que sí han marcado una tendencia de desarrollo, sobre todo el, el, el desarrollo automotor y automotriz, eh, digo que así como hubo una época de mucha inversión en el transporte público, en los trenes, de, de poder hacer una expansión, ¿no? como territorial, un poco más ordenada, eh, la expansión a través del vehículo privado, eh, tiene otra lógica, y tiene otros desafíos, y, muchísimas problemáticas, eh, que después van teniendo un impacto, a nivel cotidiano, eh, difíciles de, de salvar, y este tipo de inversiones, y este tipo de fomento, eh, de desarrollo urbano, eh, son quizás como los más difíciles de, de, después quizás de dar vuelta atrás, y sobre todo están comprobados, hoy en día, que no funcionan, más, que no son vigentes, a modo de resolver, nada, nada, eh, está comprobado, que se tarda, ¿cuánto era? ya, ahora por ahí iba a decir, pero, eh, se tarda, una, creo que es, entre, bueno, ya no sé si es una semana, o un mes, un mes creo que es, eh, eh, hasta, como si fuese, un mes por carril, de autopista ganado, en que quede anulado, el, lo que, lo que aportaba ese nuevo carril, ¿se entiende? O sea, todo ese esfuerzo, por, las veces que se han hecho ampliaciones de autopistas, por sumar un nuevo carril, queda absorbido, en un mes, eh, queda inútil, vuelve a, exactamente como estaba, un mes atrás, porque, la lógica vehicular, lo absorbe, porque en cuanto podés salir, diez minutos más tarde, salís diez minutos más tarde, y vuelve a colapsar todo ahora, diez minutos más tarde, y vuelve a colapsar todo, diez minutos más tarde, tenés que volver a salir diez minutos, vuelve la, la, como la misma lógica, eh, digo, y esto está comprobado, también podemos hablar, de quienes, eh, usan los vehículos privados, que esto también es, es dato, no opinión, ¿no? que claramente, digo, claramente no, pero, porque por ahí nos lo saben, pero los, los hombres, eh, usan más, los vehículos privados, que las mujeres, que usan más, el transporte público, y caminan, eh, y usan el medio del caminar más, eh, porque van, bueno, por un montón de razones, pero que al, a la gran mayoría de las mujeres, estar a cargo de las tareas de cuidado, en, 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 en las familias, la organización y la distribución familiar, se hace de esa manera, las distancias, suceden de otra lógica, entonces, bueno, eh, la distribución está hecha, y entonces, también, la gran pregunta es, ¿no? como, para quienes estamos haciendo estas ciudades, esto que, que quizás, preguntaba antes, como no, como de la ciudad humanizada, bueno, ¿a qué humanos, le estamos dando lugar, a todos los humanos por igual, o hay algunos humanos, a los cuales estamos considerando más, y no me refiero al hombre o la mujer, eh, no, no está puesto en esos términos, sino está puesto en, es el humano productivo, porque, digo, por ahí las mujeres de 20 o de 30, que todavía no, no, no se ocupan de tantas tareas de cuidado, no están tan afectadas, entonces, finalmente es lo mismo, pero digo, ¿es el humano productivo, es la ciudad productiva, o es la ciudad cuidadora, a la que le vamos a dar más lugar? Porque, cuidados necesitamos, todas las personas que habitamos, las ciudades, ¿no? Como sobre todo, en edades muy específicas, ¿no? Como en las infancias, o la gente mayor, necesitan mucho cuidados, entonces, ¿quiénes se encargan de estos cuidados? ¿Cómo estamos favoreciendo a estos cuidados? No es solo al, las y los cuidadores, sino que, también a quienes reciben los cuidados, ¿cómo fomentamos la equidad de distribución de cuidados? Bueno, ahí empiezan, estábamos hablando de transporte y terminamos acá, pero es que realmente... Está muy bien, está muy bien, porque vacilando justamente esas aristas de problemáticas, que muy bien tenés claro, porque vos misma lo vas reforzando, de hecho, decís, no es opinión, es datos, o sea, es todas esas cosas que hay para ver y para solucionar, que la verdad, a uno que no está embebido en el tema del urbanismo, sinceramente empieza, no ves todo eso, es... Buenos Aires es un fenómeno extraordinario, desde la belleza y todo lo que encierra, hasta su mismo caos, que como decís, tenés como un montón de partes ensambladas, queriendo articular y queriendo funcionar, en algo que se ha vuelto voraz, en escala, digo, y aparte, una problemática tan sufrible como la que estás diciendo, que tiene que ver con el transporte propio, el auto, los estacionamientos, y la ciudad que explota en autos, en relación a la gente, la cantidad de gente que ingresa a la ciudad de Buenos Aires a trabajar, la misma la que se va, pero por día, hace todo ese trayecto, y el cómputo que uno hace y saca, es muy fuerte, porque son muy pocas personas por auto, y es increíble la cantidad de autos que tenés por persona, o sea, eso cuando empezás a ser consciente, es un número que da miedo, y aparte, toda la contaminación del trayecto, que implica un solo auto por una persona, ir a trabajar a cierto trayecto, en fin, pero son aristas súper interesantes, y justo la ciudad de Buenos Aires presta para hablar muchísimo, para analizar el triple, la verdad. Te quería preguntar, otro proyecto que hoy también, yo digo proyecto, pero quiero que me corrijas, hoy al comienzo, para que nos cuentes también cómo fue, ser cofundadora en Ciudades Comunes, cómo fue eso, cómo se dio, si querés compartir algo en relación, y lo mismo los participantes, más que activo el chat, para cualquier pregunta que quieran hacer. Ciudades Comunes, Ciudades Comunes es un proyecto hermoso para mí, Ciudades Comunes, nosotros le decimos organización de organizaciones, o sea, ok, no sé, Ciudades Comunes empieza como un evento, Ciudades Comunes empieza, como mucho, como amigues, colegas, colegas del urbanismo, politóloga, no sé, creo que hay una socióloga, un politólogo, un sociólogo, ya ni sé sus profesiones, porque son mujeres, interdisciplina, arquitectes, ni sé qué hacen ya, mira, pero todos como así, especializados en diferentes temáticas, a partir de sobre todo eso, como sus organizaciones, en las que trabajan, y nos pasó que fuimos al placemaking en Lima, y dijeron que nosotros en Buenos Aires íbamos a hacer el siguiente placemaking, y dijimos, bueno, dale, entonces volvimos acá, y dijimos placemaking Latinoamérica 2020, perfecto, en octubre, buenísimo, pues no, mi siela, te patearon el tablero, y te dijeron, no sé, tenías un plan, ya no lo tenés más, le mandamos un besito a ese plan, que fue hermoso, me encantó, un montón de creatividad, re, me encantó como se juntaban, y pensaban un montón de cosas, no va a suceder, y veníamos juntándonos, y pensando un montón de cosas, pero claro, con tiempo, porque total era para octubre, y de repente, nos vimos en marzo, encerrados y encerradas, con mucha angustia, y con mucha necesidad de respuestas, y con mucha necesidad de hacernos preguntas en voz alta, y que alguien nos responda lo que puedan, reflexionar sobre las múltiples preguntas que teníamos, y compartir, y verlo desde todas las miradas que se podía mirar este tema, de una ciudad que se había paralizado de semejante forma, de una ciudad, de miles de ciudades que se habían paralizado, de semejante manera, y que, que bueno, que nos pasaba, y cómo íbamos a salir, y armamos ciudades comunes, que lo pueden buscar en redes, digo, fue un, lo montamos en un mes, el congreso, creo que fue el congreso, el primer congreso, seguro que fue el primer congreso de urbanismo, pero me animo a decir, el congreso de urbanismo más importante, el primer congreso de urbanismo más importante digital, que hubo, en un momento también, en un contexto donde estábamos, todos y todas encerradas hace muy poquito, muy conectadas, muy con esta necesidad de conectar, y con mucha necesidad de, 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 de saber que, que más cosas, y fueron 48 horas, de, un fin de semana, no sé ya, un fin de semana, 48 horas, sin parar, 48 horas no, pero fueron 8 horas, el sábado, ya ni sé, 12 horas, fue infinito, infinito, para mí fue eterno, decimos, pero, pero muy espectacular, poder en ese momento, a nosotros nos mandaban fotos, del living de la casa, las familias reunidas en la tele, mirando ciudades comunes, era como, eso, como una necesidad muy fuerte, de, de, de juntarnos a hablar, y vino gente muy increíble, porque, claro, todas personas conocidas por nosotras, que a lo largo de la vida, nos habíamos ido cruzando, y las invitamos a, a, a esta conversación, a este congreso, que generosísimamente, vinieron, porque no teníamos un peso, y montamos todo eso, eh, y a partir de ahí, eh, ciudades comunes, empezó, o sea, como empezamos, como eso, como arm, a, a continuar, el, el proyecto que teníamos, de que, entre nosotros, estaba muy bien, eh, y colaboramos en un libro, con, Ocupa tu calle, de Lima, que es otra organización, muy, genias, eh, junto con el BID, hicimos un libro, de urbanismo ciudadano, que se los súper recomiendo, está online, es gratuito, eh, pueden acceder, teníamos ganas de ponerle, esa es la página web, muchas gracias María, eh, pueden poner, urbanismo ciudadano, le queríamos poner, súper libro, es, es inmenso el libro, muchísimos casos, de urbanismo, eh, de urbanismo ciudadano, que es lo mismo, es urbanismo humanizado, digo, muchos casos de, de éxito, muchos casos de desarrollo, de proyectos, de diferentes organizaciones, alrededor de Latino, a lo largo de Latinoamérica, eh, súper interesantes, hicimos un concurso, que se llamó, junto con, eh, y, así, que se llamó, Vida Urbana, que era una convocatoria abierta a proyectos, eh, de Latinoamérica, ah, bueno, sí, eh, de Iberoamérica, eh, y empezaron a hacer, empezamos a hacer estos proyectos, eh, también, muy variados, hicimos una incubadora, eh, que justamente, la idea era, hicimos una convocatoria, justo con el BID, hicimos una convocatoria, abrimos, y, y bueno, hicimos después una incubadora de estos cinco, seis proyectos ganadores, eh, para que se desarrollen, como un estilo de acompañamiento, formación, eh, desarrollo, hermoso. Qué hermoso, qué gran gestora, eh, claro, no he parado de escuchar, eh, escucharte, vos con gente, vos con equipo, haciendo, sacando, proyectando, guardando, cuidando ideas propias, ajenas, haciendo equipo, esa capacidad de empuje, y la capacidad de convencerse con el hecho de, esto es importante, esto hay que hablarlo, esto tiene que tener respuestas, como recién dijiste, eh, y, y es un tema para, para profundizar, es muy apasionante, la verdad, entiendo que ambas compartimos el tema de la, de la profesión, pero el simple hecho de escucharte como una persona normal que vive, eh, en una ciudad muy grande, es muy apasionante ver como, tenés arraigado el, eh, el humano, el urbanismo, pero el, el habitar, y esto que es, eh, imposible de hacer, si no es en equipo. Total, pero aparte, por, por muchos años, cuando, cuando trabajé en gobierno, bueno, gobierno había que dar más equipo, pero, cuando salí de gobierno, y quería trabajar, y quería hacer estos proyectos que te contaba, eh, estaba sola, como queriendo hacerlo, y, y por un tiempo, digo, en urbanismo nunca se puede trabajar sola, eso está claro, pero, pero, bueno, había proyectitos en los que, me aburría, me aburría eso, como, como se, no, eh, la, la, las discusiones, los aportes de, 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 de cabezas increíbles de otra gente, o sea, yo mi cabeza ya está, ya la conozco, ya la sé, es, es, es aburridísima, no se lo aburría que mi cabeza, pero, 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 con otra persona, me saca un chispazo de algo que yo pensé que no sabía, que quizás, se me conecta con algo, y ni siquiera lo pensé yo, lo pensó la otra persona, pero lo podemos, y, y me, me parece como, eso, no, que hay, hay los trabajos en equipo, hay momentos donde ya ni se sabe, quién, quién trajo qué cosa, o cómo se aportó esto, es como, desde lo colectivo, nacen cosas, como, muy genuinas de eso, y, con lo difícil que es armar equipo, porque para mí puede, de los desafíos más, eh, tremendos, y, y quizás como más frustrantes, pero una vez que hubo equipo, eh, empezó a haber equipo eso, ¿no? Como estuvo urbanismo vivo, y, y, y después estuvo ciudades comunes, y una vez que ese mundo se empieza a abrir, ¿no? Y que también lo empezás a abrir, ¿no? Como, no, no pensás que tu equipo va a cerrar así, sino que tu equipo puede todo el tiempo conectar, eh, con otras personas, ¿no? Como nosotras, qué sé yo, por ahí hicimos, eh, micro historias de cuidado, y trabajamos con unas personas, y hablamos, y abrimos para un lado, y después hicimos festival de caminatas, y abrimos para todo otro lado, como que también hay mucho de, de, de que los proyectos abran, ¿no? Como de no pensar que el proyecto es propio, y lo hago en el fondo de casa, sino que, los proyectos, eh, desde donde, y, otras personas puedan venir a aportar, va a ser más rico, y va a ser más genuino, y va a ser más enriquecedor, también para una misma, es que va por ahí. Esa parte activa y participativa, es súper enriquecedora, y, y celebro que hayan podido encontrar, estos equipos de trabajo, que es tan complejo formarlos, pero que, aislé, escucharte, eh, hace entender que es súper, eh, gratificante, y que lo disfrutan muchísimo, esas fluides de equipo, es oro puro. Hay una pregunta, una participante, se llama Patricia, dice, hola Carolina, gracias por compartir tus experiencias, y los libros que han generado. Una pregunta, ¿has abordado el tema de caminabilidad, o movilidad vehicular, pero dentro de los campus universitarios? Sí, ¿no? He participado, sobre todo en FADU, en el, no tanto en el proyecto, en la parte de conteos vehiculares, digo, como la parte como más, muy técnica de conteos, eh, porque FADU es un campus universitario, es un tremendo campus universitario, es un campus universitario, hay algo, sí, digo, como hay algo, súper interesante, de los campus universitarios, eh, que tienen como una lógica, muy, peatonal, ¿no? Como, pero también hay una propuesta, como muy, eh, del espacio público, hay, hay algo muy interesante, de que en realidad, eh, lo, lo, como a lo que uno va, está adentro del edificio, pero lo que sucede, que está afuera, eh, en realidad, como tiene que tener una propuesta, como muy atractiva, para justamente funcionar como campus, y no funcionar como un espacio, contenedor de edificios, y me parece que hay algo muy interesante, de poder entender, como estas lógicas, ¿no? como de campus, o de, eh, sonificaciones, ¿se entiende? eh, pero bueno, también, no sé si viene esta pregunta, era muy específica de movilidad, pero, pero, pero la voy a, la voy a conectar, denme dos minutos, pero me parece que hay algo, digo, como, de la, de la lógica, eh, del movimiento moderno, de la lógica, eh, del movimiento moderno, viene con muchas reglas, ¿no? Y una de estas reglas, es la zonificación, eh, y la zonificación, tiene esta idea, como del monouso, ¿no? Como de ponerle, un uso, a toda una zona, y que uno va a esa zona, a hacer, esa actividad, muy específica, eh, y me parece que hay, ¿no? como, a lo largo de los años, se ha comprobado, que justamente, la diversidad, o sea, en la diversidad, está la riqueza, eh, hay algo, eh, me parece interesante, que lo planteé justo, en, en el contexto de Universidad de Palermo, porque Universidad de Palermo, se jacta, de, ser un campus urbano, de, de, como, muchas universidades, en diferentes lugares, eh, digo, en un barrio, que el barrio está consolidado, y conformado, por residencias, por comercios, por, por otros equipamientos, por espacio público, y que entonces, ellos, desde, desde la universidad, lo que aportan es este, este edificio, de educación, que es parte de este equipamiento, que da diversidad, al barrio, y al campus urbano, eh, digo, versus, no sé, lo que quieran, digo, de, Ditella, también, Ditella, no tiene un campus, pero Ditella, tiene un edificio tan grande, tan grande, tan grande, que es casi una manzana, que se le podría, eh, casi denominar campus, eh, no, como tiene comercio adentro, del, del edificio, eh, la universidad, no, no quiero hacer publicidad, la universidad de Palermo, no es mi intención, estoy feliz de estar invitada, pero, me voy a prenderlo, pero no tiene que ver con poder, con hacerle publicidad, tiene que ver con, con, con esa lógica, eh, con esa otra lógica que se le puede encontrar, ¿no? Como, ellos, como, ellos, no sé de quién hablo, de la universidad de Palermo, pero como postura, eh, no tienen, eh, comercios internamente, no tienen cafeterías adentro de los edificios, o sea, las cafeterías están en el barrio, están afuera, en la calle, entonces, esa es la lógica, me parece como, súper interesante, también hay una idea de, buscar que los edificios estén en zonas súper accesibles por el transporte público, entonces, de favorecer, este sentido de algo más completo e integrado. Desde esa postura, me parece que, el campus universitario, queda con una lógica, del movimiento moderno, queda con una lógica de la zonificación, del monouso, de concentración, de un uso en un espacio, al que sólo vas para eso, cuando sabemos que la vida es bastante más compleja, y que nadie, o nadie, no, muy pocas personas, sólo estudian, a lo largo del día, o sólo hacen una actividad, a lo largo del día, mismo las personas que trabajan ocho horas, idealmente, tampoco sería, estratégico que pensar, que sólo trabajan ocho horas, porque estaría bueno pensar, que pueden hacer también otras cosas, porque además seguro que tienen que cuidar a alguien, porque además seguro que a la noche tienen que cocinar, porque tienen que comer, porque alguien cumple años en algún momento, y está bueno poder resolver eso también, en lo que es la cercanía de tu espacio, y con esto, una última cosita, perdón, pero poder pensar que estos espacios, que muchas veces nos demandan tanto tiempo de vida, son el espacio que habitamos también, digo, nosotras no sólo habitamos nuestras residencias, o nuestras casas, o nuestras viviendas, a veces, muchas veces pasamos más tiempo estudiando, que durmiendo en nuestra casa, o trabajando, que durmiendo en nuestra casa, o estudiando y trabajando, que durmiendo en nuestra casa, entonces el tiempo en el que estamos distribuidos, a lo largo del día, en estos lugares, empiezan a ser lugares para habitar, y empiezan a tener que ser como estos lugares de pertenencia, en los que está bueno poder que estén integrados, porque también, una, está bueno que esté integrada en la comunidad, en la sociedad, en los barrios, entonces como poder pensar que esta integración, es algo completo, porque si no, falta toda una población, que es quienes más estudian, que es toda una juventud, que los mandamos, a que se concentren a otro lado, y quizás está bueno que la juventud, habite barrios, que lo van a hacer en otros horarios, entonces que por ahí, esta idea de que lo hagan en otros horarios, da seguridad, en otros horarios, que por ahí no es tan común, entonces me parece que, de vuelta, puesto desde la movilidad, esto entonces favorece, que sean todos los lugares más accesibles, que donde das accesibilidad, de transporte, a zonas universitarias, digo, como a una universidad, que queda en la trama urbana, entonces estás dando accesibilidad, quizás a todo un barrio, también, en vez de crear como, una accesibilidad a un sector, que es la zona, o el campus universitario, pero, mi postura, pueden opinar distinto, pero los campus urbanos, muchas veces son verdes, y son hermosos, entonces como que también hay mucho marketing, pero bueno, desde la movilidad, si me preguntas, fue mi humilde opinión, Pueden criticarla, puede, pero, de a uno vengan, que les podés estar de acuerdo, es todo, pero bueno, Increíble, no, claro, hermoso, hermoso escucharte, hermoso, lo que es todo hoy, lo que hoy nos has compartido, con una experiencia muy linda, con una humanidad, una humanidad, como lo contás, que es muy merecedora, de ser destacado, porque es algo difícil, digamos la verdad, o sea, difícil no porque uno no tenga la voluntad, sino porque has roto con algo, que hoy lo dijiste, y fue apasionante, es pensar en el humano, no pensar en agua, arquitectura, levanto, marca, revistas, cosas, no, no, es realmente entender que la arquitectura, el urbanismo, el hacer de esta profesión, es hacer para la comunidad, para las personas, pero para que ellos vivan mejor, de forma digna, de forma, todo se vaya mejorando, y que esa ciudad, afecte de una forma positiva, la vida de cada uno, y que cada uno, bueno, se sienta muy bien donde, donde habita. Yo por último, te quería llevar a un pequeño momento, que creo que ha sido muy quiebre, por lo que has contado, de rumbos de la vida, y preguntarte que, ¿qué le dirías a esa Caro, que estaba saliendo de la facultad, de arquitectura, de la Universidad de Palermo, que entró pensando, en diseño, de interiores, y salió diciendo, hay algo allá, allá de urbanismo, que me va a volar la cabeza. ¿Qué difícil, porque siento que, me diría que va a estar todo bien, que va a estar todo bien, que no pierda jamás, la curiosidad, pero, pero, que no, que no deje de educarse nunca, que la educación, no tiene que ser, tampoco, formal, para una educarse, si una, tiene ganas, yo me deformé solita, la caminabilidad, no tengo ningún certificado, que diga, Caro sabe un montón, de caminabilidad, te lo, te lo digo yo, te lo digo yo, porque lo estudié, pero no, no tengo un carnet, que dice, no, no sabes, el doctorado, que sí sé de esto, no, es que me pasé muchísimo, muchísimo tiempo estudiando, y también la informalidad, del estudiar, y la dedicación, es parte, ¿no? como y el desarrollo profesional, te va formando, también me pasó, que cuando salí de la facultad, nunca una respuesta corta a la mía, te pido mil disculpas, pero cuando salí, me fascina, yo de hecho te agradezco, es hermoso, cuando salí de la facultad, me anoté, yo soy una persona, ustedes me ven relajada, yo soy muy ansiosa, no, yo soy muy ansiosa, así como me ven, soy, peor, soy una persona, muy, muy, muy ansiosa, muy ansiosa, y, y claro, y además me olvido, y soy muy olvidadiza, entonces me anoté, en un cuaderno, con mi puño y letra, para recordar que había sido yo, la que lo había dicho, este año, no vas a abrir tu estudio de arquitectura, caro del futuro, así, dos puntos, caro del futuro, este año, no vas a abrir, el estudio de arquitectura, tranca, y, cada vez que me agarraba, como, el bicho de, no estoy haciendo nada, no estoy llegando a ningún lado, no, no, volví al cuaderno, y decía, ah, pero no era este año, cierto que no era este año, que lo iba a hacer, no, pues, ya estaba frustrada, de que no lo había hecho, y no era este año, y, y nunca lo abrí, ni ese año, ni nunca, nunca abrí mi estudio de arquitectura, no era un estudio de arquitectura, lo que, evidentemente, yo tenía que abrir, ni fundar, ni nada, y, y creo que tampoco me hubiese gustado decirme que iba a estar haciendo esto, porque, también viste que si te dicen, decís, no, yo hubiese dicho, no, yo un machirulo no soy, así que yo urbanismo no voy a ser, y por ahí pegaba volantazo, y me iba a hacer interiorismo, solo del rechazo, pero, hay que confiar en el proceso, hay que, hay que confiar en el propio proceso, y en los propios tiempos, y decante de la información, y las emociones, y lo que a uno le va pasando en la experimentación, y sobre todo en esta vida, y esto sí, hay que hacer, hay que hacer todo el tiempo, todo el tiempo, tenés una idea, la haces, sale mal, sale mejor, sale peor, pero es que lo importante primero es hacerla, y sacártela de la cabeza, donde la vas a estar dando vueltas, muchísimo tiempo, que esté en el mundo, y también ver, primero el mundo como lo recibe, y ver como te sentís vos poniendo eso en el mundo, y a partir de ahí, trabajar, a partir del hacer, así que para mí, no paren de hacer, esa sería mi máxima recomendación, a mi caro del pasado, a mi caro del futuro, me lo voy a anotar ahora para recordármelo, anótenselo, hagan, no paren de hacer, todo el tiempo, por favor, hermoso, hermoso, hermoso consejo, hermosas palabras, no sé si los participantes tienen alguna última pregunta, o algo para decir, de mi parte caro agradecerte, ha sido una entrevista muy hermosa, gracias por dejarnos conocerte, por dejarnos saber, lo que haces, lo que no haces, tus gustos, tu trayectoria, cómo fue, cómo lo viviste, la verdad que, es de un gran enriquecimiento escucharte, súper apasionante, y no lo digo porque seamos en morruros, sino porque en serio, más allá de eso, es muy apasionante escucharte, con el amor que lo expresás, y con la humanidad que lo expresás, eso es muy valioso, y es una construcción, que no se hace en libros, y felicitarte, gracias, felicitarte, en especial por todos estos proyectos que estuviste contando, por el empuje, por hacer realidad esas ideas, y felicitarte por hacer crecer un área de la arquitectura, que vos misma lo viste como incipiente, y la verdad que te has, inconscientemente comprometido un montón, con todo eso, así que también, agradecerte esa construcción en arquitectura, en conocimiento, y en experiencia humana, que vale muchísimo, gracias por haber estado hoy acá, Caro. Muchas, muchas gracias, hermosa la entrevista, perdón la monopolización absoluta, perdón la invitación, pero bueno, hablar sin parar, ahí les dejé dos links, si quieren seguir mirando, bueno, no les dejé el de Urbanismo Vivo, lo pueden buscar, se llama urbanismovivo.com.ar, pero sí, estos dos proyectos, digo, en cuanto al hacer, estos dos proyectos, son de los dos proyectos más buenos, para compartirles, muy salidos de lo que tradicionalmente, es el urbanismo, pero entender que también se puede hacer, desde muchos lugares, así que diviértanse haciendo, gracias. Hermoso, muchas gracias, Caro, gracias, por favor ingresen a esos links, busquen en las redes sociales, busquen para hacer también, y como dijo Caro, hacer, hacer, y no parar. Gracias, Caro.